Hacemos un setecito de moto, preparadito con las maletas arriba que comen, ¡tamos! ¡Venga, maletas arriba! ¡Venga, así poquito a poquito le damos caña, le damos meneíto! ¡Venga, valiente! ¡Au! ¡Suavecito! ¡Ajá! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues ahora sí que sí! ¡Nos vamos a dar media vuelta! ¡Venga, nos damos media vuelta y nos ponemos todos mirando hacia atrás! ¡Y las maletas arriba! ¡Venga, que seguimos y proseguimos! ¡Movimiento pequeñito! ¡Otra vez quePu! ¡Otra vez quePu! ¡Otra vez quePu! ¡Nos entienden! ¡Nos ponemos, los 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 ponemos y los ponemos, los ponemos muchosnos! ¡Quopo! ¡Es la vanco, os va alquitos, el pecho! ¡Es el reloj de copal y la santa! ¡Del abrigo de los cañoneros! ¡De los que usa muy bien el marquero! ¡Pero se pasa con las leyes por la piedra! ¡De los que andan en un son de verba! Oh 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 Bueno, bueno bueno pues ara, si que nos damos media vuelta todos mirando hacia allí y levantamos las manitas arriba que damamos un poquito más venido Toma asi poquito en poquito vea Ten, Nine, Eight Seven, Six, Five, Four Amity First 3, 2, are you ready? Venga valiente, absolutamente a probar La atracción de novedad, la que está de moda en tu ciudad Para pequeños, para mayores, hasta para tu pillero, Mario Dolores Sol, Rima, Oriente, sube y que te diviertes Como puedes decir que te diviertes Como puedes decir que te diviertes La atracción avancer, cabal, no fue el centro Soy el電ón de copa de pesadlo De las tribúes de los cañoneros De los que usa muy bien el portero De los que pasan a las cintas con la pierna De los que atrapan y son de guerra Oh 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 Bueno bueno, pues ahora si nos vamos Media vuelta Venga, nos paremos de nuevo Girando hacia adelante Y le damos un poquito more ¡De Benedito! ¡Arriba! ¡Venga, baños arriba! ¡Quedamos allá! Los últimos maleos de Chicago Bueno, vamos con así un poquito a poquito Y colorín, colorín Este movimiento se nos ha terminado Bueno, vamos con así, finito